Estamos aquí en otro gameplay, pero este gameplay va a ser un especial que me he decidido a subir vos, aunque no tengo capturadora en la play 2 ni nada de esto, pero bueno, es el especial de noche vieja. Como no sabía lo que subimos, pues entonces bueno, decidime por subir vos esto, aunque se viera en calidad mierda, literalmente, pero bueno, espero que os esté gustando, a mí me encantó la partida, tenemos un aspedazo de muertes descomunales, parecemos un pelín a ballastar, sobre todo yo en la última muerte, yo hago la última muerte, Marco Fae coge el cuchillo balístico y solo clava uno en la cabeza, desde no sé cuántos metros, vamos, es un achetáula, es un achetáula, y para mí ha sido la mejor partida en mucho tiempo, pero en muchísimo tiempo, y eso que ya llevo un mes casi sin jugarlo, bueno, espero que os guste, y bueno, ahí os dejo con esto, y os comentaré mis próximos juegos que quiero subir, bueno, próximos juegos que quieran subir, sencillos, está el Siphon Fighter, si lo queréis y tal, bueno, ahí está el lanzamiento con el cuchillo, bueno, y eso, y después hasta el final ya no está la muerte estrella, puede así decirlo, lo que también lo ha sido esa, pero bueno, la muerte estrella con el balista y tal. Siphon Fighter, ¿cómo lo podéis conseguir? Muy fácil, descargarlo de internet, porque es un juego de Playstation 1 o de PC, y literalmente os va a costar mucho trabajo encontrar lo original, más que nada, porque ya no se fabrica, y la gente, bueno, ya vendió la Play 1, y este es historia, y es bueno, no todos, pero mucha gente ya lo vendió, entonces sí, muy complicado del PONTER, entonces bueno, os aconsejo ese juego, como cualquier otro de la UE, y espero que os guste, al igual que el King Kong y el Resident Evil 4, pagáis lo que sea por esos dos juegos, porque lo merecen, sobre todo por el Resident Evil 4, tienen bastantes puntazos, y yo creo que lo merecen. ¡Coño! Y el Marco Polo, ahí estás tú. Bueno, eh... ¿Qué más? Nos quedan como 8 capítulos más... 8 capítulos o 7 capítulos, contando el especial que voy a hacer, que hoy subimos también un capítulo extra del King Kong explicando un poco tanto... ¡Me dejo a King Kong! ¡Tresado! ¡Acabado ya! ¡Y un put! Y bueno, era eso lo que quería decir, pues y ahora, bueno, un poco de muertes, vamos a comentar aquí un poco las muertes idiotas que tengo, sobre todo yo. La manquedad. Y la manquedad, bueno, la manquedad ya sabéis que me gusta mucho, mucho Carlos Dutti, pero soy muy, muy manco, demasiado. Aunque esta muerte final ha salido de potera, pero ha sido buenísima, ha sido buenísima. La veis y recordáis literalmente, ahora mismo la vais a ver, recordáis literalmente a Ballestack. Sí, ahí estoy yo, y... ¡Puah! ¡Muerte final! ¡Buah! ¡Súper apoteósico! Bueno, espero que os haya gustado, likes favoritos, y hasta la próxima, y suscribíos a todos nuestros canales. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Puah! ¡Puah!